La leyenda de la planta Años más tarde, llegada la conquista de los españoles en las primeras décadas del siglo XVI, esa bebida conocida como aguamiel pasó por el proceso de destilado, herencia europea, para convertirse en mezcal, nombre que antecedió al del tequila. En el año de 1858, un joven de apenas 16 años llegaba al pueblo de Tequila con una sola visión, crear un destilado de sabor y características únicas e inigualables que trascendiera en el mundo. Este hombre, Don Zenobio Sousa, el gran pionero, en 1873 decide comprar la Antigua Cruz, una de las más antiguas destilerías de tequila y la renombró como La Perseverancia, que más que un nombre, era el símbolo de su filosofía y su pasión por el tequila. Don Zenobio Sousa siempre creyó que el tequila estaba a la altura de cualquier licor de Europa, comparándolo con los mejores coñacs y whiskeys. Por ello, fue el primer productor que lo exportó. Tres barricas que viajaron en carretera desde La Perseverancia hasta Nuevo México, Estados Unidos. El reconocimiento fue inmediato y pronto comenzó a recibir nuevos y más pedidos. Su éxito llegó hasta Europa, por lo que comenzó a promover sus productos en ferias internacionales. Ante tal suceso, se volvió complicado transportar el tequila en barricas, por lo que tuvo la idea de adquirir envases de vidrio a una fábrica en Monterrey. Don Zenobio fue el primero en envasar y etiquetar sus productos, colocando por primera vez el nombre de tequila en las etiquetas. Todo el esfuerzo y logros que Don Zenobio alcanzó, siguieron vivos a través de su linaje. Don Eladio Sousa Don Eladio Sousa nació en Tequila, Jalisco. Desde pequeño estuvo interesado en los negocios de su padre. Conoció el campo, sus técnicas y los procesos de producción. A muy temprana edad, Don Eladio tomó la estafeta de la destilería. Pasó años muy difíciles, ya que le tocó vivir la Revolución Mexicana, una época muy turbulenta para los productos nacionales, ya que la moda era todo lo francés, incluyendo el coñac. Uno de los logros más reconocidos de Don Eladio fue el haber mantenido el prestigio del tequila. Logró mantener el consumo de las marcas Sousa y sobre todo posicionar el tequila como parte de la identidad mexicana. Un hecho que hasta el día de hoy sigue siendo reconocido como parte de los emblemas del orgullo mexicano. Después de 31 años de dictadura y con la finalización del porfiriato, Don Eladio decidió celebrar la victoria junto con el pueblo, creando la primera radiodifusora comercial de Guadalajara que apoyaba la música tradicional mexicana. A su vez abrió el primer centro nocturno moderno de Guadalajara, el Colonial Club. Al igual que su padre lo hizo con él, Don Eladio transmitió su pasión por el tequila a su hijo, Don Francisco Javier, el orgulloso embajador. Don Francisco fue un sinónimo de coraje, innovación y orgullo. Nacido en Tecolotlán, Jalisco. De joven se fue a estudiar negocios fuera de México. Una vez terminada su carrera y con otra visión del mundo, regresó a tequila y se hizo cargo del negocio. Gracias a Don Francisco Javier Sousa, se logró la internacionalización de Tequila Sousa. En uno de sus viajes a Japón, se encontró con un producto creado allá al que llamaban tequila. Él firmemente defendió el origen del tequila ante los japoneses, diciendo, No se puede producir tequila donde no existe la planta que le da el origen. Por lo que regresando a México, impulsó y promovió la Denominación de Origen, decretada por el presidente de México en 1973. Don Francisco fue un hombre que gracias a su pasión desarrolló varios procesos e implementó nueva tecnología, por lo que Sousa se convirtió en la destilería más moderna y productiva del mundo. Entre ellos podemos contar con orgullo que fue el primero en cambiar los hornos de piedra por modernos tanques de cocción a presión llamados autoclaves. También fue el primero en utilizar torres de destilación continua y alambiques de acero inoxidable. Implementó tinas de fermentación de acero inoxidable, aplicando una levadura creada por él mismo, y mejoró los procesos de llenado y etiquetado, además de ser el primero en utilizar el tapón metálico inviolable en botellas. Hablando de productos, siempre aprovechó momentos importantes de la historia de México y de Sousa para crear nuevos tequilas, como es el caso de Hornitos, un tequila para celebrar la independencia de México, Sousa conmemorativo, como un homenaje a la toma de posesión del presidente Adolfo López Mateos, y Tres Generaciones, un tequila cuya intención fue la de celebrar las tres generaciones, abuelo, padre y nieto, además de la celebración de un siglo de la perseverancia, creando solo 100 botellas hechas a mano en cerámica. Fue tanto el éxito de este tequila, que la gente le pidió que lo siguiera produciendo, por eso lo podemos seguir disfrutando hasta el día de hoy. Además, creó y produjo un programa de radio llamado Noches Tapatías, un espacio tan reconocido y exitoso que pronto migró a la televisión, donde promovía los talentos mexicanos de la música, el baile y el folclor, para mantener nuestras raíces siempre presentes y exhibir el talento mexicano con orgullo. Tres personajes, tres historias, tres generaciones de hombres talentosos e impulsores de nuestras tradiciones, que forman parte de la historia de México y que su visión y perseverancia han hecho que el espíritu Sousa siga viviendo entre nosotros. Durante el recorrido podrán disfrutar de inigualables paisajes en los predios de agave azul de Sousa, donde su tono intenso viste y crea horizontes de ensueño, adornados con las taonas, cascos de haciendas y casonas, las cuales forman parte del paisaje agavero, reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2006. Dentro del pueblo de Tequila, contamos con tres propiedades, donde destacamos los valores de Sousa, la conservación de nuestra historia, la innovación, nuestras técnicas y procesos, la perseverancia para lograr que cada producto sea consistente y cuente con las mismas características, botella tras botella, y que a través de ellas se resalte nuestra pasión y orgullo, símbolos de nuestro espíritu. La Quinta Sousa, el espíritu del tequila. La Quinta Sousa fue construida por Don Jesús Flores e inaugurada en 1836. En sus orígenes fue conocida como La Floreña, y años más tarde cambió de nombre por Quinta del Retiro. Don Francisco Javier Sousa compró esta propiedad al cumplir 70 años pensando en su retiro y la bautizó como Quinta Sousa. Y es aquí donde les abrimos las puertas. Los recibimos como en casa, con atención cálida y personalizada, esperando que se sientan como un miembro más de la familia. Degustaremos cocteles para que se unan a nosotros en una fiesta de sabores, colores y sensaciones, para llevarse un muy grato recuerdo de Sousa en mente, corazón y paladar. A través de una mezcla de preciosos jardines, una construcción clásica mexicana, los maravillosos sabores de nuestros tequilas y el toque mágico de nuestro chef ejecutivo, que trabajando en conjunto con el maestro en tequila, en una permanente búsqueda, exaltan los tonos y notas de cada ingrediente, de cada sabor y de cada aroma, para lograr un maridaje perfecto que envuelve todos los sentidos, ofreciéndonos un festín al paladar. Nos sentimos orgullosos de utilizar los más ricos ingredientes de la tierra que nuestro México nos ofrece, para lograr balancearlos a través de las notas y tonos que despiertan armónicamente en cada uno de nuestros tequilas. Aquí es donde pueden disfrutar nuestros productos al natural, en exóticas y deliciosas margaritas y en cocteles supremos que resaltan y juegan con los sentidos. Nuestros productos representan el espíritu, la pasión, la perseverancia y la magia de cada uno de los que trabajamos para Tequila Sousa. Hemos visto y hablado de la historia, de nuestros campos, de los procesos que nos hacen únicos, del espíritu Sousa. Y para cerrar con broche de oro, terminaremos mostrando nuestros productos.